Con los ojos del alma es el nombre del primer disco de Sechia Ubao que se lanzará el próximo jueves 18 de mayo a las 7 de la noche en la sala experimental Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío. Para conversar sobre este hito en su joven carrera de cantante está con nosotros Sechia Ubao. Sechia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos, gracias a ustedes. Primero que nada, felicidades por tener ya tu primer disco. Me parece ayer que viniste a cantarnos la canción de Luis. Sí, creo que la última vez que vine fue en septiembre del año pasado, pero gracias por recibirme siempre. ¿Por qué era importante para vos, que sos una persona joven, grabar un disco que para muchos es ya un formato desfasado? Ahora todo el mundo piensa solo en descargas, en no estar atado a grabar X número de temas y presentarlo. ¿Por qué quería grabar un disco? Bueno, un disco para mí es la carta de presentación de un artista. Y bueno, yo estoy empezando mi carrera musical, entonces con mi productor, que fue Juan Sol Orzano, ya habíamos hablado que necesitábamos ya tener, teníamos suficiente material, suficientes canciones escritas como para ya tener un disco y presentar mi trabajo como tal, como cantautora. Ya me había comentado sobre por qué el disco y no una memoria o no solo la descarga. Yo pienso que tener el disco en físico, la galleta, es muy importante y es muy lindo también. Es mi primer disco y uno sueña pues como artista con su primer disco tenerlo en ese formato. Suena más bonito que decir tengo un playlist. Tengo un playlist o tengo mi primera memoria. Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciste para escoger entre los temas de tu autoría cuáles iban a ir en el disco? Bueno, no fue fácil porque tengo bastantes canciones, pero el concepto del disco está enfocado de forma muy social. Es un disco muy social, pero es un disco muy íntimo también y muy personal que lleva de mi vida, de mi historia y las historias de mi familia. Entonces, pensando también en el hecho de que fuera una carta de presentación, incluir las canciones más significativas que más me representaran y que representaran también la realidad nacional. También incluiste algunos temas que son parte del cancionero nacional o que son canciones tradicionales. ¿Por qué? ¿Y por qué esas canciones en particular? Bueno, Minga Rosa Pineda, que es de Camilo Zapata, decidí incluirla porque es un homenaje a Camilo Zapata. Yo crecí gracias a mi abuelito escuchando Son Nica y crecí escuchando a Camilo, a Ervin Krieger, a Jorisa Carballo y Minga Rosa Pineda, una canción preciosa con una historia muy linda. Y en homenaje a Camilo decidimos incluirla en el disco, igual que al negrito Cuñu Cuñu, que es de Mario Montenegro. Mario Montenegro para mí es como el héroe de mi infancia. Y yo pasaba tarde entera escuchando La Cabra Antonia y escuchando, había un disco que tiene, Antología de Mario Montenegro. Ese disco lo tenía yo. Entonces... A la hora de enfrentarte a esos temas que son tan conocidos por tu generación y por gente mayor que vos, ¿sentís alguna presión de darle un giro diferente? ¿Cómo es el proceso de apropiarte de esas canciones? Fíjate que yo siento que en mi generación no son tan conocidas incluso. Porque, bueno, por ejemplo, el negrito Cuñu Cuñu es una canción que tiene en este año 40 años ya. Y muchas veces que la he cantado, la gente me pregunta, ¿estudia la canción? No, es de Mario Montenegro. Entonces, sí me siento comprometida y con la responsabilidad de hacerlo bien, de interpretarlo bien. Pero también de transformar el formato de la canción original. Es interesante que para mucha gente tal vez tu versión va a ser la puerta de entrada a la obra de estos artistas. Me encantaría, me encantaría porque también, más que hacerle un homenaje, es una forma de que la música de ellos no muera. Porque el Zognika no puede morir. Y muchos más jóvenes y generaciones que vengan después de mí, tienen que seguir escuchando Zognika porque es la forma más representativa, musicalmente hablando, de Nicaragua. Pongamos en perspectiva para los televidentes, ¿qué significa grabar un disco hoy día en Nicaragua? ¿Cómo fue el trabajo, el esfuerzo? ¿Cuál fue tu proceso? Fue difícil. Fue difícil, bueno, yo siempre he contado con el apoyo de mis padres y de mucha gente cercana y amiga de la familia que ha creído en mi trabajo. El hecho de grabar un disco lleva mucho compromiso, mucha responsabilidad y ya es, ya, grabar un disco desde mi perspectiva es como, como la llave para, para decir, ya estoy en lo que estoy y voy a seguir, pues ya no te puedes salir de eso nunca más. Sí, y fue un proceso muy intenso porque, como decía antes, cada canción tiene una historia y una carga emocional fuerte. Y era la primera vez grabando un disco, la primera vez, tanto tiempo en un estudio, después de la canción del Whiz. Y en cada grabación yo me sentía con la responsabilidad de hacerlo bien y hacerlo bien de nuevo y volverlo a hacer mejor. Pero, bueno, yo me siento muy satisfecha con el trabajo y espero que a la gente le guste también, pues, porque es un disco hecho con mucho amor. ¿Qué pueden esperar las personas que están viendo este programa de la presentación que vas a hacer en la sala Pilar Aguirre? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas que ni yo conozco. Mi productor no me quiere decir. Pero he ensayado durante dos semanas con músicos, amigos que también grabaron en el disco, Christopher Arauz, Ervin Rayo en la percusión, Christopher en la guitarra, Katherine Espinal en el piano y Emilio Reyes en el bajo van a estar acompañándome este 18 de mayo. Y hemos ensayado muchísimo, muy fuerte. Ayer precisamente tuvimos el último ensayo. Y, bueno, yo realmente no puedo decir lo que pueden esperar porque ni yo sé qué va a salir ahí. Yo siento que van a salir tantas cosas. ¿La gente que quiera el disco va a estar a la venta durante la presentación? Así es, va a estar a la venta. El día del lanzamiento, este jueves, va a decirse el precio también del disco y eso. ¿Y después dónde lo podemos encontrar? ¿Todavía no tendrás definido algún puesto de venta? Bueno, sí. Tengo planeado que se venda en Luna Azul, una tienda cercana a Ispamer. Pueden encontrarlo en los conciertos también, en los próximos conciertos que yo voy a tener. Muchas gracias, Echa Uau. Felicidades por este hito en tu carrera. Gracias. Ya saben, entonces, el concierto de lanzamiento del disco Con los Ojos del Alma tendrá lugar el próximo jueves 18 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Experimental Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío. Los boletos ya están a la venta en la tequilla del teatro, únicamente sí en Córdobas. Y bueno, Secha, te vamos a pedir que nos des un adelantito de lo que va a ser el concierto. ¿Qué nos vas a cantar? Martín. Martín es una de las canciones más sociales del disco. El disco abarca problemáticas sociales como la violencia de género, el trabajo infantil. Martín específicamente habla del trabajo infantil y una canción que escribí hace dos años para un niño que vende en el coche cerca de mi casa. Él no, su nombre no es Martín, pero cuando le escribía pues yo le puse Martín, ¿no? Lo dejamos entonces con Secha Uau interpretándonos el tema Martín. Martín no piensa ir a jugar En su casa no hay tiempo Temprano sale a trabajar Vendeme el coche aza tres pesos ¿Cuándo lo veremos recitar y escribir y soñar sus propios versos? ¿Cuándo pasará? Colpea el vidrio de un carro y tal vez Logra vender de sus manjares Mientras sentada espera a su madre El botín Ay, el semáforo cambió Y Martín Perdió a sus clientes Siente su niñez en extinción Y más aún Si el hambre gana la batalla ¿Cómo llegar a su casa? ¿Cómo llegar a su casa? ¿Cómo hará? Martín ya deja de llorar Tal vez tu mamá te tome en sus brazos Y te diga al oído muy despacio Todo estará bien Gracias por ver el video